es rock band acústico por primera vez en el paladio dance club será este viernes 13 de diciembre desde las 9 de la noche paladio está ubicado en el expreso 53 salida 18 naguabo renegades hard rock metal edition será este viernes 13 también en tato tavern a partir de las 10 de la noche y manténganse pendientes a la página para la entrevista con la banda from heart to lyrics este fue josian estos fueron los rocking news para esta semana no olvides darle un share y un like a este vídeo y si deseas informarte por esta sección simplemente escríbenos a limbo de isla rock en facebook